La última vez que pese a este hemiciclo elegíamos al presidente del Gobierno. Hoy parece más bien que está en disputa quién va a ser el jefe de la oposición. Nueve meses han pasado. Ese día fue un día bonito, pese al ruido que intentó instalar la derecha. Fue un día luminoso, de esperanza. No sólo porque se constituía un Gobierno de izquierdas que tantísimo habíamos peleado, sino porque este hemiciclo mostró su humanidad. Que este no es sólo un espacio bronco donde los políticos de uno u otro lado nos dedicamos a insultarnos amargamente. Demostramos, la gran mayoría al menos, que hay cosas que están por encima de todo, como la vida o la solidaridad. Hagámoslo más, sobre todo en días como hoy. Defendamos el respeto, la esperanza, el amor como proyecto de país, como la base de nuestras relaciones y de nuestras acciones. Hoy, en el hemiciclo, se respira odio. Porque, del mismo modo que el amor y el respeto pueden ser un proyecto de país, el odio también. El odio, la desconfianza y el egoísmo son el proyecto de país de Vox. Esta moción de censura no busca un cambio de Gobierno, ni se acercan a la mayoría, y lo saben. Tampoco les preocupa la mala o buena gestión de la crisis. Tampoco. Vienen a generar ruido, crispación, confrontación. Su objetivo es, básicamente, poner en riesgo la convivencia y crear caos. Eso es lo que vienen a hacer ustedes. Porque necesitan fango, si no, no pueden vivir. Porque estamos ante una derecha absolutamente radicalizada, extremista, que no acepta las normas democráticas, que no reconoce el Gobierno legítimo y que utiliza esa crisis sanitaria para erosionarlo. Quieren usar, básicamente, el miedo, la frustración y el hastío que sentimos todas a favor de su causa. Y el miedo no lo pueden patrimonializar. Eso es miserable. Estos últimos seis meses han sido durísimos para la mayoría. Para nuestros abuelos y abuelas, para las personas que viven solas, para los niños y niñas, para los padres y madres que han tenido que convivir encerrados con ellos, para los trabajadores y trabajadoras invisibles que cobran sueldos de miseria y que de la noche a la mañana se convirtieron en trabajadores esenciales. Eso sí, sin cobrar ni un euro más. Para los que están de ERTE y para los que no tienen esa suerte. Para las trabajadoras y trabajadoras del SEPE, que con unos recursos absolutamente mínimos, gracias a los recortes del anterior Gobierno, han tenido que responder a una luz de solicitudes jamás vista. Para los autónomos, para los pequeños empresarios, para quienes hemos perdido algún familiar y al dolor de la pérdida se añadía a la pesadilla de tener que decidir quién de la familia podía ir o no al funeral, porque éramos más de diez, o peor, sin siquiera poder despedirse. Para las enfermas de cáncer y de enfermedades autoinmunes, que hemos vivido un doble confinamiento. Para las embarazadas, que no han podido escuchar los primeros latidos de sus bebés junto con sus parejas de violencia obstétrica, también tendremos que hablar algún día, señorías. Y, obviamente, para todo el personal sanitario, que hacía años que nos advertían que la falta de recursos ponía en riesgo la calidad de nuestro sistema de salud y que han aguantado la primera línea muy por encima de su profesionalidad. Seis meses duros, en los que todos hemos sentido angustia y miedo y una gran incertidumbre. Y aún la tenemos. Miedo a perder la casa, la salud, el trabajo. Por eso traen ahora esta moción. Porque quieren bronca, quieren que la gente desconfiemos de este Parlamento y lo quieren hacer aprovechándose de nuestros legítimos miedos para generar odio, para envenenarnos el cerebro. El miedo es natural. No hay que ignorarlo. Es un mecanismo de autodefensa. La clave está en cómo y qué respuestas le damos al miedo. Y ténganlo claro. En nuestro miedo mandamos nosotras. Todas. Todas y todos sentimos enfado y dolor. Todas. Pero en nuestra respuesta se basa en la solidaridad y en desarrollar un modelo económico compatible con la vida, no en el racismo. Nos enfrentamos a un reto del que no conocemos todo y del que seguro nos falta muchísimo por ver. Esta crisis no se parece en nada al 2008. Su origen no es financiero. Y, de hecho, probablemente el COVID no es más que un acelerante. Esta es una crisis de transformación a todos los niveles. Del Estado, las instituciones, las empresas, la escuela también. Por eso la pregunta no es tanto quién paga como quién lidera esta transformación. Con qué intereses y, sobre todo, con qué principios. Y este Gobierno quiere liderar. Y lo quiere hacer poniendo la solidaridad, la igualdad, los derechos humanos, nuestros servicios públicos, el ecologismo, el feminismo y la desprecarización de nuestras vidas como principios que presidan la transformación. Porque no es suficiente con revertir los recortes de la anterior crisis. Hay que construir un país moderno. Para eso hemos peleado en Europa. Para pactar los recursos para liderar el cambio social y ecológico que necesita España. Para seguir levantando el escudo social. Y, frente a eso, surgió la revuelta de los Cayetanos. Ante la posibilidad de que la estrategia del Gobierno fuera más equidad y más justicia social, un grupito en Núñez de Balboa nos contaron que no estaban dispuestos a asumir la parte del esfuerzo que les correspondía. La revuelta del egoísmo salió a decir que ellos no ayudan. Claro, ellos no tienen ningún miedo de que les arture la sanidad pública. Vox no ha hecho ni una sola propuesta para mejorar la vida de la gente desde que se inició la pandemia. Ni una, tampoco en esta moción. Mientras la gente de la industria y la gente normal se organizaban para producir mascarillas o respiradores, Vox se generaba bronca. Mientras los trabajadores de la Nissan se organizaban para defender sus empleos, Vox alentaba revoluciones con palos de golf. A lo que ustedes se han dedicado es a generar crispación, confusión y oscuridad. Mucha oscuridad. Su contribución, básicamente, es de generar un clima propicio para que se den agresiones y acoso por motivos ideológicos, como el que siguen sufriendo el vicepresidente Iglesias y la ministra Montero. Pero hay algo que no entienden los esbirros de Vox que mandan a acostarles a su casa. Hay algo que no entienden. Que la nostra estirp es de titans. Su respeto para España es más autoritarismo y cerrar bien los ojos a todo lo que les molesta. Ciegos a la diversidad territorial. Vox se cargaría de un plumazo a las comunidades autónomas y al municipalismo porque, dicen, son gastos superfluos. Lo que no dicen es que hoy recortar en comunidades autónomas es básicamente recortar en estado del bienestar. Es recortar en sanidad, en educación, en servicios sociales, que esas son las competencias autonómicas. Su pulsión imperialista, aparte de ser anticonstitucional, es una expresión más del odio que le tienen al diferente. Agreden la libertad de la ciudadanía de poderse reconocer dentro de un territorio con identidad, con lengua e instituciones propias. Ciegos también, obviamente, al cambio climático y su negacionismo, en este caso, es peligroso. En palabras de la Agencia Europea de Medio Ambiente, existe una relación directa entre la degradación ambiental y el aumento de las enfermedades. La deforestación y el cambio climático influyen en la aparición de virus y en la ampliación de las pandemias. Eso, de hecho, nos lo avisaban ya en 2014. Ciegos a las demandas de las mujeres, que no entendemos por qué tenemos que seguir esperando para tener los mismos derechos reales que nuestros compañeros. Ciegos también a la precariedad, porque aquí nos presentan una fantasía neoliberal donde el mercado ya se encargará de arreglar todo lo que el sorito ha destrozado, la ley de la selva. Ciegos y de espaldas a Europa, al menos a la democrática. Ciegos también a los números, o eso nos toman el pelo absolutamente. Porque díganme, sin recaudación fiscal, cómo vamos a garantizar nuestros servicios públicos, cómo vamos a mejorar nuestra sanidad. Cómo y con qué fondos vamos a hacer frente a los retos de transformación. Y ciegos, de espaldas, diría yo también, a nuestros barrios. Utilizaré unas palabras de mi compañera María Fresenet, que decía qué insoportable nivel de violencia de clase y racial hay en las palabras estercoleros multiculturales. Qué vergüenza. Ciegos a la ilustración y al progreso. Hay muchas cosas que no sabemos sobre este virus, pero lo que sí vamos aprendiendo es que hay políticas que funcionan y otras que no. Trump no funciona. Conspiración, mentiras, superstición. Hace un par de días nos sorprendía. Y les decía a su electorado, no voten a Joe Biden. Si le votan, escuchará a los científicos. Ese es Trump. Ese es el referente de Vox. Ayuso no funciona. Esconder a lo que no le gusta debajo de la alfombra no parece que sirva para frenar el virus. ¿Saben qué sí funciona? Funciona la cooperación entre personas y entre instituciones. Funciona el diálogo social y los ERTE. Miles de familias y empresas hoy se mantienen a flote gracias a ello. Funcionan las moratorias de desahucio, que han permitido básicamente que, a diferencia de la anterior crisis, la ciudadanía mantuviese un techo. Ha funcionado la negociación con Europa para desterrar la austeridad y para conseguir un acuerdo histórico para reactivar la economía. Y, mientras tanto, ¿qué hacían la derecha? ¿Qué hacían? ¿Qué iban a Bruselas? Pues a conspirar contra su país, a perjudicar los intereses de España. Mientras el presidente del Gobierno y la ministra de Economía trabajaban para un gran acuerdo, la derecha trabajaba para empeorar la situación. No contra el Gobierno, no, no. Contra su país. Y esto tiene un nombre, señorías, deslealtad y traición. La derecha ha vuelto a aplicar una vieja receta que nos contó el ministro Montoro en 2012. Se le escapaba. Decía que caiga España, que ya la levantaremos nosotros cuando gobernemos. Si no gobernan ustedes, por lo tanto, le desean al país, a su supuestamente querida España, cualquier tipo de calamidad. Así de patriotas son ustedes. Un país es su gente, esto lo tengo muy claro, y a la derecha no le gusta la gente. Y eso lo demostran ustedes continuamente. Por ejemplo, en una votación anteayer en el Senado, en la que votaron en contra de un frente contra el hambre. Eso es lo que es Vox. ¿Se acuerdan ustedes de Andea Fabra? Sus palabras aún resuenan en este hemiciclo. Que les jodan, dijo ella en este hemiciclo. El día en que se aprobaban los recortes en las prestaciones de paro. Que les jodan, dijo. Que les jodan a las personas que habían perdido su empleo a causa de la crisis. Y eso siguen haciendo exactamente allí donde gobiernan. Que se jodan parla, vallecas o usera. Que se jodan por trabajadores, por pobres. Que se jodan. Que se joda también Largo Caballero. Que se joda Largo Caballero. Fuera la memoria histórica. Porque para poder mandar, ustedes necesiten borrar la memoria. Porque para que olvidemos básicamente qué pasa cuando ustedes gobiernan. Respiradores, rastreadores, médicos. No, que se jodan. En este Parlamento hay un enorme vacío. No, no se pongan nerviosos que esas palabras las pronunció una persona del Partido Popular. En este Parlamento hay un enorme vacío. Un enorme vacío. El de una derecha con sentido de país y con sentido de Estado. Hoy el papel de una derecha con sentido de país lo está ejerciendo la COE. Solos. Llegando a acuerdos con el resto de agentes sociales y con este Gobierno. Hoy no estamos aquí solo para rechazar este modelo de país de la derecha y esta infame emoción. No. Hoy no va a ser su día, señora Bascal. Hoy estamos aquí para reafirmar un compromiso democrático. Y por los derechos humanos y por las libertades. Y estamos aquí también para enviar un mensaje claro de tranquilidad, de seguridad, de esperanza a todas las personas que nos están escuchando. Porque nuestro miedo no manda Vox. En nuestro miedo mandamos nosotras. El país no se construye desde el odio. Ningún país se puede construir desde el odio. Por eso ustedes no podrán gobernar jamás. Porque quieren más a un trozo de tela que a las mujeres y hombres que integramos este país. Queremos nosotras políticas valientes. Queremos serenidad, diálogo, escucha, ciencia, industria, investigación, cultura, amor. Queremos amor. La ciudadanía debe saber que aunque nos enfrentamos a dificultades no están solos. Porque estamos aquí trabajando para que todo vaya bien. Ninguna distracción. Demostremos que el compromiso de este Gobierno no quedará en buenas palabras, sino que trae un proyecto de transformación consigo. Próxima estación, presupuestos. Y termino. En esta Cámara últimamente se han escuchado muchos vítores. Muchísimos. Yo les voy a proponer dos. Viva la vida y viva la alegría. Muchas gracias, señora Vidal. Silencio, por favor. Señora Bascar, la frase es Madrid será la tumba del machismo. Entiendo que con Madrid será la tumba del machismo y usted con esta moción de censura me parece que piensa que es el centro del mundo y no lo es. Les voy a hacer una pregunta a sus señorías de la bancada de Vox. Cada vez que hablan de eso de levantar una persiana, ¿ustedes han levantado alguna vez una persiana? ¿Saben? Miren cómo levantan la mano. ¿Saben lo que pesa? Silencio, por favor. ¿Saben lo que es bajar la persiana? Subir la persiana, bajar la persiana, subir la persiana, lo que pesa todos los días con el frío, con la incertidumbre. Cada vez que ustedes dicen eso de pisar la calle ¿se refieren a Usera? ¿Se refieren a Vallecas? ¿Se refieren a esas que han confinado perimetral y absurdamente, ineficazmente ese gobierno de la Comunidad de Madrid que ustedes apoyan? ¿O se refieren a los estercoleros multiculturales? Es vergüenza. Cada vez que ustedes dicen la España que madruga ¿han cogido el metro a las seis de la mañana? ¿Han esperado la fe de control y el ar? ¿No se dan cuenta ustedes que tienen que estar gritando para decir que sí, que es verdad, que una vez, que yo también tengo un amigo que es gay? ¿No se dan cuenta ustedes que sus palabras son un mar de plástico? Miren, ustedes pueden hacer lo que hacía la falange, pueden ir a los bares y luego coger eso de argumentario, pero ¿saben lo que pasa? Que al final la trampa rescampla, como dicen en mi tierra, porque yo la única vez que veo a primera hora al señor candidato aquí en el Congreso a las nueve de la mañana es cuando tiene que intervenir y de eso va esta moción de pedir protagonismo porque no traen una sola propuesta para este país para el país que ustedes quieran, para la ciudadanía que ustedes quieran, para Núñez de Balboa si me apuran, no traen una sola propuesta. Quieren hablar para la gente, pero votan en contra de las medidas sociales que trae este Gobierno. Fíjense, les preocupa mucho nuestro atuendo, que creo que es un comentario más clasista que otra cosa porque venimos con toda la dignidad y toda la decencia a representar a la ciudadanía. Les preocupa nuestro atuendo por los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara, pero ustedes en marzo votaron en contra de derogar el despido por enfermedad. Así que me parece a mí que a los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara y de este país les preocupa mucho más que se defiendan sus derechos laborales que cómo venimos vestidas y vestidos a esta Cámara. Ustedes anuncian como el apocalipsis la destrucción de España, pero si por ustedes y sus políticas fuera, se destruiría el planeta entero. ¿En serio? ¿En serio energía nuclear como energía renovable? ¿No pueden al menos googlear antes de hablar? Miren, la disonancia es tal que se ve el cartón. Ustedes son unos pijos herederos del espolio franquista jugando a ser franquistas. Y voy a enumerarles por qué con ejemplos. Espinosa de los Monteros, el hermano de su bisabuelo fue embajador de la Alemania nazi, nombrado en 1939 gobernador militar de Madrid y bajo su mando estaban los campos de concentración temporales a donde iban quienes defendieron la legalidad constitucional. El clan de los Monasterio tiene su posición gracias a la connivencia con dictaduras en Latinoamérica, las de verdad, no las que ustedes inventan. ¿Y Abascal? Bueno, pues Abascal es otro heredero de las familias de la victoria. Aquí en el Congreso no se equivoquen, no trabajan. Hombre, son ustedes la oposición, está bien que presenten iniciativas, nosotras es que las presentamos en el boletín oficial del Estado. ¿Y cómo van a trabajar si no han dado palo al agua? Sus propuestas, sus propuestas de políticas públicas, las que llegan, las que son propositivas, son el lorem ipsum parlamentario. No dicen nada, no tienen concreción y muchas veces demuestran un desconocimiento absoluto con lo hecho hasta la fecha. Pero les voy a reconocer algo, porque es que es verdad que hay cosas que hacen bien. Por ejemplo, bloquear la actividad de la Cámara esta semana, en plena pandemia. Eso ustedes lo están haciendo muy bien. Supongo que el objetivo era lucirse. No sé si el objetivo de lucirse les ha ido tan bien, esto igual es discutible. Pero sobre todo, bloquean cada día, todas las horas, que nos hacen malgastar en la Cámara diciendo no sistemáticamente al funcionamiento de la propia Cámara. No vienen a cambiar las políticas que se hacen, vienen a bloquear la actividad de la Cámara, porque esta Cámara funciona para responder a las necesidades de la ciudadanía y ustedes no tienen ningún interés. Esto que están haciendo es un ridículo berlanguiano y ustedes, como les decía antes, tienen la España pequeña. Su ridículo tiene precedentes y tiene referentes. Un gran referente para ustedes es Donald Trump, superando las cotas de infamia cada día y a punto de ser repudiado por su propio país de manera electoral. Y, por cierto, que hemos sabido justo ayer que paga más impuestos en China el propio Trump que en el país que preside, donde deja pufos. Así que esto de que pague China quizás tiene que ver con el patriotismo que ustedes practican. Trump es ridículo con su gara naranja y Chaplin nos enseñó con mucha maestría lo ridículo que parecía Hitler y, de hecho, la voz del dictador Franco sonaba bastante ridícula. Pero, verán, esto constata algo importante, que se puede ser ridículo y, al mismo tiempo, ser peligroso. Y el discurso que ustedes tienen es peligroso, lo es. En esta moción están solos, pero en el peligro de su discurso no. En el peligro de su discurso está la foto de Colón. Ojalá la foto de Colón fuera algo puntual, pero desde entonces ha sido una escalada de virulencia, de agresividad, de cuestionamiento de los derechos humanos en la que también participan el Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular y Ciudadanos están gobernando apoyados por Vox, que es gobernada apoyados por la ultraderecha declarada, por quienes cada día se dedican a atacar los derechos humanos y los principios democráticos. Son sus socios, es una realidad y no se puede negar. Se llama Andalucía, se llama Murcia, se llama Madrid. Vox dice que el aborto es un crimen y el partido de la señora Rimadas dice que el aborto es un fracaso. Vox dice que en 80 años este es el peor gobierno legitimando la dictadura franquista y la señora Rimadas dice ayer que ni franquista ni fascista, que taxidermista. Pero verán, es que no se trata de lo que se dice porque, por desgracia, una ya ha comprobado que muchas veces lo que se dice no tiene ningún valor. Se trata de lo que se hace. Gobernar gracias a quienes niegan las violencias machistas es una complicidad antidemocrática. Gobernar con quienes criminalizan a niños solos de procedencia de otros países en una situación muy vulnerable es una complicidad contraria a los derechos humanos. Gobernar con quienes reivindican las bondades del franquismo es una complicidad contra el pacto constitucional. Pero no quieren que hablemos de eso? De las incoherencias insostenibles es mejor no hablar. Vamos a hablar de la bronca que hay en la Cámara. Pues encantada pero si lo hacemos que sea sin falsas equidistancias que aquí no todas somos iguales que aquí no todas nos comportamos igual porque hemos escuchado ayer y hoy barbaridades y las bancadas han estado escuchando de manera respetuosa porque respetamos la institución porque respetamos la soberanía popular y porque respetamos el espacio de privilegio que da esta tribuna para defender con la palabra ideas. De repente la crispación es terrible bueno estoy de acuerdo lo denuncia la portavoz de Ciudadanos pero a mí si no me engañan ni mis ojos ni mis oídos ni me despista el barudio de la bancada de la derecha creo recordar que esa misma diputada ha enseñado supuestos currículum vitae de la portavoz del Grupo Socialista de manera amenazante se ha reído de personas en tribuna de manera gesticulante y ha hecho incluso lo nunca visto que es ir a insultar en una manifestación a quienes participan en ella para luego poder hacerse la víctima y ser la novia en la boda y la muerta en el entierro ronca la maera que decimos en Asturias que vaya aún a hacerse la víctima delante de la comunidad LGTBI que sigue sufriendo discriminación y agresiones por el mero hecho de ser miren hablan más de nosotras nuestros hechos que nuestros discursos y es una pena se lo digo como alguien que ha dedicado la mayor parte de su vida a pensar en el lenguaje como un elemento de transformación pero según para quién se ve que las palabras valen poco y ocurre algo más no sólo pasa que los discursos con palabras bonitas se los lleva el viento ocurre que a veces los discursos alentan el espanto el discurso de Vox recuerda a una olla donde hay agua hirviendo en plena ebullición y es verdad por lo general al final el agua se evapora y lo que queda es la olla quemada cierto Vox probablemente sea esa olla quemada pero ocurre algo más puede ser que mientras el agua está en ebullición como nadie está vigilando esa olla de repente alguien se le ocurre lanzarla y destroce toda la cocina y quede hecha una yaceria y entonces tenemos además de una olla quemada que sería sólo el problema de la bancada de Vox tenemos una cocina hecha un desastre que es un problema colectivo y esto se lo voy a explicar porque está bien que lo sepan quienes están gobernando con el apoyo de Vox en Andalucía en Madrid y en Murcia tengan ustedes claro que esto va más allá de que la señora Olona sea una snob que se hace un selfie delante de una pintada vandálica de la estatua de Largo Caballero que reza rojos no porque eso simplemente es ridículo pero lo que no es ridículo es que ayer hayan creado toda una argumentación para estar diciendo que quienes defendemos los derechos humanos y quienes defendemos la democracia podemos ser susceptibles de ser blanco de ataques y agresiones eso se les está yendo de las manos y si no se les está yendo de las manos tengo muy claro que es entonces pero quiero pensar que se les está yendo de las manos a ustedes y a quienes están gobernando con el apoyo de Vox se les está yendo de las manos y eso sí que es una preocupación y un peligro y algo que asusta a toda la ciudadanía eso sí es peligroso por eso nuestro rotundo no y ya acabo presidenta por nosotras por cierto yo no estoy representando a todas las mujeres estoy representando a más de 100.000 asturianas y asturianos concretamente sepa usted cómo funciona también esto de la representación en la cámara decimos no por nosotras y por todas las que representamos por todas las personas que no entienden que con toda la tarea que hay por delante llevemos dos días perdiendo el tiempo por todas las que no quieren ni el odio ni la ignorancia ni la superstición ni la crispación ni en sus vidas ni en las redes ni en las instituciones este no que les decimos es también el no que les dirían las mujeres y los hombres que pusieron el cuerpo y la vida para traer aquí la democracia la libertad y los derechos así que con memoria con futuro y con la responsabilidad de trabajar para la gente les decimos que no y seguimos muchas gracias gracias señora Fernández